Bueno, en estos días de encierro que nos toca a todos estar en casa, seguramente muchos se podrán, se van a poner a hacer ejercicios en su casa. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. ¿Y qué quieren hacer? Abdominales, ¿sí? Ejercicio. Primera cosa que les voy a contar, los abdominales no nos ayudan a bajar la panza, sino que nos ayudan a tener una mejor postura, nos ayudan con la respiración, nos ayudan a cuidar la zona lumbar. Así que está bueno hacer ejercicios abdominales, pero bien hechos. Entonces la idea de este video es mostrarles cómo hacer abdominales, ¿sí? Bueno, primera cosa, para hacer abdominales tenemos que tener las dos piernas dobladas, con pies apoyados, de esta forma, ¿sí? O bien, no directamente sobre el piso, pongan una colchoneta o una manta, ¿sí? Entonces, rodillas dobladas, pies apoyados, puedo ponerme así también, ¿sí? Para alguien que está más entrenado, puedo hacerlo así, ¿sí? Puedo hacerlo de esta forma, ¿sí? ¿Qué no debo hacer? No debo hacer esto, ¿sí? Esto no. Y esto menos que menos, ¿sí? Ahora les voy a contar por qué. Entonces, ¿cómo hago abdominales? Rodillas dobladas, cruzo las manos atrás de la nuca, Ahora, tomo aire, saco el aire y subo, bien y bajo. Tomo aire abajo, saco el aire y subo. ¿Puedo ir hacia los costados? Por supuesto, puedo ir hacia un costado, y vuelvo, puedo ir hacia el medio, ahí trabajo otro abdominal, que es el recto anterior, ¿sí? Acá trabajo los oblicuos, eso. Estas son todas formas correctas de hacer los abdominales, ¿sí? Otra forma correcta de hacer abdominales, acá, bien, acá, acá, ¿sí? Correcto también, ahí, ahí ya es más complicado, pero puedo hacerlo si estoy entrenado, ahí, no es lo más aconsejable, ¿sí? Bien, ahora, entonces, quedamos, que no íbamos a hacer esto, ¿sí? Tampoco esto, esto no es trabajo de abdominal, abdominal, y esto que comúnmente se ve en los gimnasios, es un ejercicio malísimo, malísimo para la cintura. Bien, ahora, les voy a contar por qué, ¿sí? Nosotros tenemos un músculo que se llama psoas, ¿sí? ¿Nombre completo? Psoas ilíaco. Es un músculo que viene de la zona lumbar, atraviesa la pelvis, y se inserta en una saliencia ósea, que está de este lado, que se llama trocánter menor, ¿sí? ¿Qué hace el psoas? Se agarra de la columna, se agarra firme de la columna, y levanta el muslo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el psoas se agarre de mis lumbares, tome punto fijo en las lumbares, traccione de ellas, y sobre todo, cargue los discos intervertebrales, ¿sí? Ustedes saben que los discos son los que pueden lesionarse, ir y adniarse, para hacer fuerza para levantar las piernas. ¿Por qué entonces las rodillas dobladas? Cuando yo doblo las rodillas, anulo el psoas, el psoas es mucho más fuerte que los abdominales, y es un músculo muy tónico, es fuerte, es resistente, ¿sí? Entonces acá yo estoy anulando la acción del psoas, al acortarlo, ¿sí? Y estoy haciendo trabajo puro con los abdominales. ¿Cuál es el trabajo de los abdominales? La flexión del tronco, o la flexión del tronco con inclinación. Todo esto es trabajo de abdominal, siempre con las rodillas dobladas, siempre con las rodillas dobladas. Todo esto es trabajo correcto de abdominales. Una última perlita, un mejor trabajo de abdominales, ¿sí? La plancha. Entonces, me voy a colocar de esta forma, ahí, ahí, mantengo la postura, de acuerdo a la tolerancia de cada uno, ¿sí? 7, 8 segundos, 10, 20, 30, cuando ya noto que empiezo a temblar todo, paro, ¿sí? que estoy trabajando con este ejercicio que me encanta, que se llama la plancha, el abdominal transverso. Nosotros tenemos recto anterior, oblicuos, y transverso. El transverso es una faja natural, una faja fisiológica, que aparte de sostener las vísceras, o sea, de prevenirme cualquier eventración, o hernia, a nivel visceral, me va a mantener la zona, de la zona lumbar, esta zona que se llama, denomina, core, ¿sí? con una buena tensión, en una buena posición, por eso es muy bueno este ejercicio, que ya vimos recién, ¿sí? porque es el principal ejercicio abdominal, para trabajar el transverso abdominal, ¿sí? Ahora, por último, si yo, esto que estoy mostrando, son más bien ejercicios de gimnasio, para gente que tiene buena movilidad, gente que va al gimnasio, ahora, si yo quiero empezar, por algo más tranquilo, y más suave, y a trabajar también, el transverso, ¿qué voy a hacer? Acá yo puse mi mano en un huequito, van a notar que en general, en esta zona tienen un huequito, y van a notar que, el peso está apoyado en la cola, ¿sí? Bueno, voy a hacer, que ese peso, que está apoyado en la cola, pase, a estar apoyado en la zona lumbar, este trabajo, este movimiento, se llama, control pélvico, es llevar, el pubis, hacia la nariz, en general, en general, lo puedo combinar, con, la salida del aire, ¿sí? Este es un trabajo básico, simple, sencillo, de abdominales, no requiere mucho esfuerzo, también, me va a ayudar mucho, al control postural, y sobre todo, este es un lindo ejercicio, para hacer, cuando tengo dolores, de cintura, porque si lo hago, suave, controlado, y sin dolor, voy a estar, trabajando, los músculos, que me van a sostener, bien, la cintura, y elongando, los músculos, posteriores, que son los que están tensos, cuando me duele la cintura, así que, bueno, no quiero extenderme más, espero que este simple video, les haya servido, para, mostrar, cómo, se trabajan los abdominales, ¿sí? Recuerden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, síganos en el Facebook, apreten la campanita, síganos en Instagram, y síganos en Twitter, y lo vemos, en nuestro próximo video.